Cargándola más bien, se cortó otra vez Pero qué cosa rara No, no sé si habrás tocado algo No, yo no toqué nada No, qué sé yo, se me ocurre Bueno, lo quería poner un poquito más atrás para que puedan ver el trabajo más de hijo ¿Sí? Ahí están todos los delantales que son mis alumnas Ya lo puse, ya lo puse Por ahí, no, viste que hay veces que tiene espalizaciones que le vengan por ahí Capaz Quizás, quizás, quizás Vamos a comparar Bueno, se cortó en Facebook, pero ya está Retomé en el momento No sé qué pasa Pero la segunda vez no se cortó El martes ¿Sí se cortó? Se cortó una sola vez La segunda no, eso No, no, lo tenés Pero por ahí la segunda tardaba mucho Bueno, hablando sin saber Acá nos estamos tratando de inventar algo Como para decir A ver por qué Facebook se corta Si alguna tiene idea Pase el dato Porque de golpe se corta Pero se anula el video Directamente Listo Voló esto Acá voy a poner El metalizado ¿Sí? A ver si bajo un poquito más Ahí está Ven bien, ¿no? Ven todo bien Ustedes me van diciendo Esperamos dos minutos A que se sumen Mientras tanto Voy a ir haciendo Como suelo hacer Coloco Después tenemos que ver De qué color se pintan Los bordes ¿Eh? Coloco el Modpush Ahí Aplico una parte Y yo acá le haría el borde en dorado Me parece lo mejor Acá Muy bien Se ve bien Se ve bien Pueden empezar a compartir También si quieren Así más gente puede ver el video Por aquí encima se cortó Por ahí hay gente que se lo perdió Si compartan el video Así que si pueden compartir el video Un golazo Genial Bueno Ahí está ¿Ven? Yo le dije este verdecito Porque una de las láminas Tiene un verde similar Un poquito más intenso Entonces ¿Para que se vea bien? Porque se ve todo blanco Bueno Claro Por el brillo y todo eso Sí, porque tiene mucho brillo Díganme así Así ven mejor Que sacamos la luz Bueno Ahí Ahí está Muy bien Listo Y vuelvo a pasar con la bolsita Después voy a hacer los colores Necesarios Necesarios Voy a dejar que esto Se vaya secando Ahora Voy a ir A la parte de arriba Y a la parte de abajo Acá tengo Yo elegí Estos dos Estas dos láminas Que son A ver si las tenemos Tengo un número Acá No Esta no tiene el número La de cuadritos Lucy Si la encontrás en la tienda Voy a usar la de cuadritos Que la voy a usar arriba Sí Se llaman base Y voy a usar la de flores Que la voy a usar acá Para generar más peso En el diseño Muy bien Ahí está En ambos casos Como yo tengo este pie Que no se puede sacar Lo que voy a hacer Es Recortar Un tramo De la lámina No, no, me parece Me lo mejor poner ¿Sí? Sí No estoy en candilada Voy a decirle Que estás en candilada No, no No estoy en candilada Estoy perfecta Perfecta estoy Bueno ¿Qué música se les ocurre escuchar? Díganme hoy A ver Algo punch Sí, comenten Comenten una música Ahí está Una canción Y hace mucho Que no les pregunto Si están con el mate Mucho, mucho Que no les pregunto Voy a poner esto Está Este arbolito Lo consiguen En la tienda online Ah, lo puse De un metro Y de 60 centímetros De los dos tamaños Ah, yo tampoco lo puse Lo voy a poner ahora A ver Ahí está Vamos a poner El link Si quiere Si quiere Lo publicamos Bueno En este link Que va a poner Claude Que voy a poner yo En los comentarios Fijados De Instagram Y Facebook Tocan ahí Ese link Y los lleva A la tienda online Y a todas Y a todas Nuestras redes sociales Bueno Eh Coloco Una parte Como suelo hacer Cuando decupas Hay novedades Ahora en la tienda Además de lo que les decía Al principio De De que pueden ya Abonar por mercado Pago Transferencia Directamente Eh Pusimos una función Nueva Que cuando ustedes Van sumando cosas Al carrito Les aparece un carrito Arriba Con lo que van Gastando Y la cantidad De productos Que van metiendo Al carrito Así tienen más o menos Una noción De lo que están Pueden ir viendo No me paso Me paso De lo que quiero gastar Eh Y no tienen que cerrar La compra Para saber Cuanto Iban a gastar Igual no hace falta Antes no hacía falta Que cierren la compra Pero no te aparecen Claro Iban al carrito Y ponían Ver carrito Y tenían ahí El total Pero ahora Les va a aparecer Directamente Cuando ustedes Estén buscando Los productos Les va a aparecer Directamente Una imagen De un carrito Con La cantidad De De un vino Que está Desgastando Bueno Ahí está Otra parte Porque la verdad Que no es tan No son tantos pasos Pero a veces Simplificar un poco Está bueno Si las podemos ayudar Desde ese lado Mejor Y la verdad Que Lucía Se quema las pestañas Buscando la forma De que sea más sencillo Así que bueno Yo pienso Yo pienso en mí Que es lo que a mí Me gustaría Que es lo que a mí Me serviría Y a partir de ahí Empiezo a hacer Todo lo posible Para que Salga Salga bien Y tenga Una buena experiencia Metiéndose en la tienda Y buscando las cosas Que sea fácil Acá mira Graciela Pereira Envió 75 estrellas Gracias Gracias Sí Voy a mostrar Sí Claudia Claudia me pide A ver si puedo Mostrar el árbol Del año pasado Sí Vamos a tener Dos opciones El del año pasado Que quizás Lo publique de nuevo El video Así no lo tienen Que estar buscando Lo publico de nuevo Me parece que está Publicado en la tienda Ah buenísimo Bárbara Ahí va quedando Ahora le vamos a sacar Los excesos Escuchame Yo quería ponerle Unas palabritas Mientras que esto se seca Lo pongo acá un poquito Y después lo voy a alejar También folios Para ponerlo con palabras Ah bueno Móstrame No Tengo que esperar Que se seque bien Porque por ahí arranco el papel Tengo que esperar Que se seque bien Eso ya está Listo Otra cosa más Que voy a levantar después El arbolito del año pasado Acá está Acá va encastrado Ahí está ¿Ven qué? Esto Ya está Ahí Ahí ¿Ven? Dice Paz Amor Esperanza Feliz Navidad Y Sueña en grande Sueña en grande Ay sí Qué lindo Me gusta mucho Ahí está Este es el del año pasado Que nos basamos en el esténcil Ahora este año Vamos a hacer un poco de decoupage Un poco de esténcil Tengo una silueta Unas siluetas No Unas puntillas Navideñas Que tienen que estar por acá Que las vamos a pintar de dorado Siempre y cuando quieran aparecer ¿No? Vamos a poner eso ahí Acuérdense que están estas puntillas también Que son las puntillas de los regalitos Y las puntillas de las hojitas Eso está No tenemos el sello en sí Llega Y te llega mañana El de los arbolitos no lo pudimos conseguir El de las Regalitos El de los regalitos no El de las hojitas sí Pero el de los regalitos no lo conseguimos Estamos sin esto Pero tenemos el aplique ya hecho Bárbaro 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 Muy bien Bueno, no, no están Los cositos estos que se han separado Unos redonditos de puntilla Sí, estaban por acá Por eso No, no estaban acá arriba Estaban acá arriba Bueno, alternativas Listo Miren, les voy a mostrar El otro tipo De papel En el que viene el mismo diseño Ahí está Bueno, qué pena Los tenía por acá Para pintarlos y ponerlos Pero no los encuentro Bueno Vamos a correr esto Ahí está Pero estas fechas tienen algo de comunión Ahí está Ya lo encontré Como centro de mesa No, pero te podemos sugerir algo Porque con los cajoncitos Por ejemplo El que hicimos el otro día Para Navidad Se pueden hacer lindos centros de mesa Para Pero para comunión Estos, miren Estos Les quería mostrar Ven este Este es el Foil impreso Que le voy a poner algo blanco atrás Para que lo puedan ver Ahí ven Miren Son las mismas hojas que usé Con Con el MET Con las láminas MET Pero En En foil impreso Después también viene con flores Pero esto lo que les conviene Es dar un color azul Un color verde Un color rojo Lo que ustedes quieran de fondo Y le colocan Y le colocan Esto encima Vamos a poner A ver Esto había puesto Miren el diseño Miren el diseño Ven Las flores Que hermosas Es hermoso Esto para trabajar Yo lo trabajé Sobre vidrio Estos papeles Entonces Bueno Por acá Bueno Hasta que ahí viven Está buena Soñar Que se acabara Está buena Bueno Voy a pintar De dorado Bueno Ya vean Esta no me gusta No Esa justo Era una más Más arriba Vamos a agarrar El dorado ¿Cómo andan? Gracias Genia De nada Claudia Tocalla Vamos a agarrar Una servilletita Si me das bien Para poder apoyar Y no manchar la mesa Y voy a pintar Gracias amor Lo último Sí Listo Yo voy a traer El rollo grande De allá Pero Es grande Es éxito Me están en todo Lento No quiero lento Listo Agarro un poquito De dorado Tiza Lo pueden pintar Con esponjita Lo pueden pintar Con pincel Hacia los golpecitos El tema Es que quede Bien cubierto ¿Qué fue esa ruida? No Escuchá como Gruñido Los perros Los perros No, no Están 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 del otro lado Blanco Ahí está ¿Ven? Te la voy a usar En uno de los Están Miren que lindo Muy bien Pintamos este Lo dejamos secar Y lo vamos a usar Para decorar Van a ver Qué lindo Qué lindo Que queda Hay muchas cosas Para aplicar Estos sellos Navideños Que son De bajo relieve Son puntillas Navideñas Se pueden utilizar Incluso Haciendo adornos Para el árbol Que ustedes Hagan círculos O estrellas Los pintan Y después Le aplican Esto en el medio Un lindo moño Queda Hermoso Vamos a ver Si hago uno Demuestro Lo pueden hacer Con porcelona Flexible O la porcelona Común Rígida Sí Porque esto Va a quedar Chato También lo pueden Hacer Con 3D O La DQ ¿Cómo se llama La DQ? Pasta Flexible Lo dejo secar ¿Sí? Muy bien ¿Qué voy a hacer? Mientras que eso Se seca Voy a lijar El arbolito Esto ya lo pongo En agua Para que no se me arruine Vamos a organizarnos Un poco Es muy importante Tener cerradas Las cosas Y organizadas Para que cuando Están trabajando Nada se les vuelque Ni se les caiga Ni nada Muy bien Listo Estrellita Estrellita Dime tú Ah no Es el abuelito ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es el horario La pasa de vuelta Ahí está ¿Cómo me descoloca Arrancar tarde? Terrible Bueno Ya está A ver Vamos a arrancar Por tanto Sí nena Y 10 Bueno Salí a la madre Sí nena Sí nena No se vos Decís Está bien Muy bien Para tener que lijar Menos Les corto por acá También lo pueden cortar Con un cúter Les decía Que no estaría A mi alcance Así que vamos a hacer A la vieja usanza Está muy poco el agua Está apurada La bolsita La bolsita Por acá Hola chicas Estoy cocinando Dice Ay qué bien Cuéntanos 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 Valeria Qué rico Qué van a comer Qué van a comer Qué van a comer Acá vamos a comer milanisas Está cocinando Rosario y el novio Y mi marido aplaude Así que Allá qué van a comer A ver Aquí está la lija Muy bien Este papel es un poquito Más duro Entonces cuesta un poquito más Sacarlo No tanto tampoco Como ven Tampoco Es un gran problema Pueden hacerle los bordecitos En dorado Esos detalles Los van viendo ustedes ¿Sí? Yo les voy dando la sugerencia Y ustedes van viendo Cómo pueden terminar De perfeccionarlo Por ahí les gusta Hacerlo todo dorado Y usar solamente Láminas med Que quedaría Re contra lindo Re contra lindo Yo cuando hago Trato de buscar cosas Que vayan para varios gustos Que por ahí dicen Bueno Esa la cambiaría Pero El resto no Sacamos Excesos Ahora vamos a sacar Lo del arbolito Que va a ser Mucho más rápido Vamos a encolar esto Con un poquito de buju Ahí lo estoy viendo Traje pegamento Extra fuerte No Uso Como ustedes hacen La lijada Hacia abajo Y hacia los costados El dorado No se daña Para nada Si es una duda Que puedan llegar A tener Lo único Bueno Obviamente Arriba no le dan Porque esto es papel Entonces lo van a rayar Todo Entonces ustedes Hacia abajo Y hacia los costados Ya está ¿Ven? Con los mismos Con los mismos colores De tu delantal De tu delantal Quedaría lindo Si quedaría re lindo A mi me encantan Las cosas de navidad En azul La verdad que me encantan Me encantan Este delantal Está muy lindo ¿Ven? ¿Ven a tomar mate? ¿Ven a muy bien? Muy bien Nos hacen compañía Ahí está Está muy bien Bueno Ahí vamos Una señora Una señora Está muy bien Ahí está Ahí vamos Ahí vamos La verdad Que no quería Poner las mismas palabras Que usé el año pasado Con los extensores Porque si no Era repetir el trabajo Así que Vamos a hacerlo Distinto Y yo les Voy dando La sugerencia Ahí está ¿Sabes lo que es Después ordenar esto? ¿No? Si tienen una idea Lo que es Este entorno Terminamos cansadas Y al otro día Yo quiero tener Todo mañana La mente ordenada Claro Así que me hago cargo Porque si no Se arma Ahí está Bueno Más hombre No mientas No mientas No mientas No mientas Acá ni idea Que comeremos Todos los días Todos los días Y lo mismo Hoy estábamos Un poco organizadas Porque cuando hay novio Vieron que Uno se organiza En fin Ahí están Ahí nos están Rascando la puerta Perros que quieren Ser famosos Y quieren intervenir No saben el lío Que pueden llegar a hacer Sobre papeles MET Láminas MET MET De decoupage Ahora esto también Es MET De decoupage ¿Se alcanza a ver bien? Si Entra en cámara Todo Muy bien En pantalla Más que en cámara Me hago que pintar No el 3 Listo Ahí está Listo Vamos a sacar el exceso Ahí está Los bordes Les decía Los podemos pintar En dorado Van a quedar Muy lindos Esos favoritos Son más lindos Porque salen De lo común ¿Tú? Claro Sí Son muy lindos Y además Tienen un precio Excelente Les digo Tienen un precio Súper Súper Accesible Ni en el mercado Libre La verdad que Es de los mejores Precios que van a encontrar Sí Una maravilla Una maravilla Así que Por suerte Ya vamos a poder pedir más Hoy mismo Sí Hoy Le mandamos mensajes Es media tarde Para mandarle Yo mando No Lo último Mañana a la mañana Les mando Se entregan rápido Ahí está Sí Está S de 60 Y hay una de un metro El de metro Es precioso El de metro Es re lindo A mí me gusta mucho El de metro No hago el de metro Porque Nosotros tenemos Un árbol grande Que me gusta A mí me parece Yo Haría Mi humilde opinión Mi humilde opinión El arbolito De años luz No lo armaría Ufa No A mí me gusta Ese arbolito No Yo no tengo ganas Hay que bajar Del altillo Ese árbol gigante Que está dividido En 550 piezas Es tan lindo Sí Es hermoso Pero Lleva 100 Por mar Ahí le vamos A dar Miren cómo va quedando ¿Sí? Vamos a hacer así De esos pinos Antiguos Viejos Gigantes Sí Los tradicionales No es viejo Es tradicional Lo compré Cuando ellas eran chicas Tienen Sus añitos ¿No? Porque acá La chica está un poquito grande Pero Me encanta Me encanta el árbol A mí también me encanta Armado Grandote Pensando en el tiempo Que vamos a tardar En bajarlo En armarlo En volver a guardar Sí Yo creo que más que bajarlo Y armarlo El tema es volver a guardar Ese es el tema Porque queda ahí Después de Navidad Sigue ahí Bueno Yo en eso soy medio tradicional A mí me gusta Mucho la fiesta Mucho Pero Y bueno Y por ahí dicen No, no Yo estoy ahí Y el arbolito No lo armo Vieron que a veces Pasa Y son conversaciones Que se dan acá En el taller Y en la escuela Pero No A mí me gusta armarlo Lo que pasa Es que sí Es verdad Después cuando tenés Que guardar todo Te querés morir Ahí te agarra la tapa Cuéntame Les pasa ¿Dónde se venden? En la tienda Fanny En la tienda Que puse el link Ahí fijado Entrás Nosotras estamos en Castelar Si querés venir para acá Directamente Ah, me quedé esto sin pintar Ahora lo pintamos Si querés venir para acá Lo compras acá En la artística Taller azul En la calle Maizón En Castelar Castelar sur Para más datos E información Y si no entras En la tienda Y ya lo compras Y ahí decidís Si querés que te lo enviemos Si querés pasar a buscarlo Y ya te queda Y si ponen en Google Si no pueden entrar al link Igualmente está puesto En todos lados En el perfil de Instagram En Facebook Si no nos mandan un mensaje Y le mandamos el link Ponen en Google Artística Taller azul Punto ar Y es lo primero Que les aparece Esto ya estoy terminando Tendríamos que volver A mostrar la tienda Como hicimos Tendríamos que volver Pero tengo el otro teléfono Sin carga Si no Ah, salvo que le pidas A papá el teléfono Y listo Que nos preste un cachito Su teléfono Y mostramos desde ahí Entré en la tienda Pero no está Sí está En la sección maderas Y dentro de maderas En la sección pino Ay, miren que hermoso Que queda este chocha Me encanta Me encanta Ay, qué bonito Uy, me quedé trabada en salud Ahí está Vamos a pegarle esto Voy a agarrar el Uju El Uju Acá está el Uju Después le vamos a hacer Pegando cosas Supongo Bueno, la estrellita Que mostré Acá está Estrellita Ahí está Tengo que sujetar Un ratito Como me dejaron Ahí está Tapita, tapita Muy bien Lo voy a dejar parado Ahí Porque esto ya veo Estas son para sacar El encendedor Claro Ya no se usa más Ya no se usa más Ahora está el teléfono Lo puedo decir yo No, vos No, porque Si yo cuando Vos también ¿Vos también? ¿No te has enseñado? Sí No, en serio ¿Tan grandes o? Bueno, no, no estoy tan grande Tampoco No me mates Miren qué hermoso Que queda Lo sujeto un poquitito Bueno Muy bien Ahora Esto por ejemplo Se lo podemos poner ahí En el medio O uno en cada Costadito Acá Ahí Ahí ¿Qué quiere? ¿Que se le ponga uno acá O que le ponga uno En cada puntita? Díganme A ver Lo pego donde ustedes Tengan ganas Ahí Lo muestro entero O acá Acá, ¿no? Sí Sí Hermoso Una genia Ah Ay, Cristi siempre nos sigue Está ahí presente Y siempre diciendo cosas lindas Menos a mí No me gusta Armar el árbol Solo pesebre Ah Eso le digo así Yo tengo un pesebre Usted tiene una colección de pesebre Yo tengo colección de pesebre Porque me encantan los pesebres Pero además Norma Ahí está ¿Cómo que no hay sonido? Norma Subí el volumen A ver En el medio queda más lindo Acá en el medio Dale Lo ponemos en el medio Ya está Voy a hacerle un desgastadito Y lo ponemos Tengo un pesebre Que era de mi abuelo Son unas figuras Grandotas Preciosas Preciosas Pero bueno Se fueron descabezando Con los años Tratamos a arreglarlas Y bueno Algunas quedaron ahí Esperando Todos los años Digo Este año Lo voy a restaurar Este año Lo voy a restaurar No nos da la vida No Pero bueno Algún día Y Me encanta armarlo Pero la verdad Ese sí que volver a guardarlo Así que bueno Pero igualmente lo armo Aunque sea un poquito más chico Pero lo armo Le poníamos un espejo Y arena alrededor Porque tiene como un puentecito Con una lavandera Ay, es re lindo Muy grande Muy lindo ¿Con una qué? La bandera Una señora que lavaba la ropa Ah, la bandera La bandera No, la bandera Tenía una bandera Con la bandera Con una lavandera Bueno, no me imaginé La señora que lavaba ¿Por qué tiene una señora que lava? Bueno, porque era toda una escena De gente que vivía en el pueblo Por eso A ver En los cuadros verdes hermosos Abajo me dice Leonor Abajo Sí, sí, sí Entendí Ah, bueno Mejor así Che, esto estaría lindo dorado Te digo, eh Oye, esto hasta que se pegue Ahora Me pone Ansioso Lo pueden pegar con un puro Lo pueden pegar con multiuso Lo pueden Encolar Igualmente Los arbolitos que nosotros Tenemos en la tienda Ya tienen la estrella pegada Eh Sí, yo se la saco Sí Hago un poquito de fuerza Apalanca y se la saco Ven atrás también lo dejo pintado Pero también le pueden poner las láminas Para que quede lindo Porque las láminas les alcanza Para hacer un montón Entonces me dijeron ahí Eh Voy a pintar de dorado la base Hola, profesor Recién entró Bea Hola, Bea Voy por su arbolito Bea compró uno Que lo pasó a buscar hoy, ¿no? Sí, lo pasó a buscar Ahí está Está lindo con dorado Le voy a poner dorado Para darle más color Que no quede tan pálido Vamos por el dorado Además si no tienen el cubre pie Queda lindo Darle un toque dorado ahí Mientras tanto sujeto a la estrella Ahí está Ahí está Pensaba hacerle verde Vieron que le había dado la base verde Pero bueno Vamos a hacerlo Le voy a dar la parte de adelante Así no perdemos tiempo Después pintaré la parte de atrás Algún día en mi vida Oh, llore el gordo No llore, gordito Ya terminamos El gordo El gordo es Ringo El que tiene la cabeza grande El box La forma de escribirlo Es duro, es duro Nunca vi un perro tan distraído Es muy distraído Como yo cuando empiezo tarde Los vivos Sí Sí, como que te descolocas Oh, verde Qué cosa, oh, verde Ahí me perdí algo Fíjate vos Oh, verde No, no sé Debe venir de arriba El comentario Sí, sí A ver, acláranos A ver de qué Porque se nos fue el comentario Ay, claro Va a reciclar el que nos compró El año pasado Ay, ya lo tiene en casa Bueno, veo Acá tenés ideas El del año pasado Que se sigue usando O este Ahora voy a mostrar El del año pasado Ah, María José dice Que va a reciclar El que nos compró el año pasado Muy bien ¿Cómo estás María José? ¿Cómo estás? La base dice De verde Claro Sí, sí Un verde más oscuro Queda lindo Yo lo había pintado El verde clarito Que le di ahí a la madera Pero bueno Me pareció que si le dábamos dorado Quedaba lindo Voy a pintar ahí No voy a pintar Miren, ven Porque le doy un toquecito más ¿Sí? Voy a pegar esto Ay, subí Esta es linda Es lenta Pero es linda Comenzar Nos pega el romanticismo Dale, préstame ¿Qué está? No te quemes Ahí está Lucía Ay, Dios mío Qué malo que está Qué lindo Que es divertido Porque no lo puedo hacer Con la linterna del teléfono Claro Porque este lo estoy usando Ay, qué lindo Mirá Bueno Ahí lo levanto Miren 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 qué lindo Miren qué lindo Que va quedando ¿Sí? Rojo también Quedaría lindo Pero tendríamos que alterar Y poner acá el papel rojo Y poner acá el papel rojo De seda Y acá el papel de seda verde Entonces el pie rojo Eso ¿Vieron? Para que no compita Exacto Que no compita Bueno ¿Qué le podemos escribir? A ver Lucía Dame ideas Ideas, ideas, ideas ¿Qué trajiste vos? Yo te traje Como mi meme Como el meme Ideas, ideas, ideas Yo te tengo un meme Ideas, ideas, ideas Escribirle, querés Sí, vos me trajiste Un asistencial Sí, yo te traje esto Que puede ser opción Para cualquier otro arbolito Mira Ay, mira Sí Ahí está Vive la vida que amas Amas la vida que vives ¿Ves? Por ahí si tienen algún arbolito Que es más grande Del espacio Bueno, acá le podría poner Vive la vida Que Y acá le pongo amas Podría ser Eso puede ser en relieve Bueno, que es una hojita blanca Por ahí, ¿no? Como para que yo pueda ponerle atrás Después esta que dice Disfruta cada momento Miren que lindo Para salir de paz Alegría, felicidad Si no, siempre ponemos lo mismo Como tengo en el otro Esperanza Este es Voy a ir agarrando acá Ay, este es hermoso North Pole Polo 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 Norte Polo Norte No, pero es blanco Si es blanco No A ver, voy a agarrar una Pónele la mano atrás No, la lágrima Miren, ahí Miren qué inteligente A ver si se nota Ahí está Dice Polo Norte Diciembre 25 Ahí hay unos renitos Está re lindo este para ponerlo Por ahí pueden poner La frase en una Los renitos en otro Está lindo Después que te Ah, y este está muy lindo Este lo usó Ana María Sonríe Cada día Vive cada instante Ama cada Hora Disfruta cada segundo Está muy lindo Miren qué lindo ¿Sí? Trato de que lo puedan ver Por eso me detengo Ah, mirá Este, que bueno Este sería para otra cosa Porque Farfresh Christmas Es lo único ¿Eh? Porque son letras muy grandes Para el carbolito Por ahí sí sirve Para el otro Para el que es de un metro Ay, este me gustaba Voluntad Felicidad Imaginación Confianza Libertad Armonía Paz Energía Comprensión Amor Perseverancia Amor Amor Miren qué lindo Que está Todas letras distintas Todas Ahí está ¿Lo ven? Yo porque hace un poquito De brillo Porque está Eso también lo encuentran En la tienda Esto también En la sección de Está en Chiles H&N Bueno Y si no hay alguna Que otra palabrita Tipo esta Soñar Vive Me parece que esta se nota Animal A ver ahí Dulce no Sweet no Amar Amar ¿Qué hora es? Family Le bajamos 2100 Oh retarde Les tiro la idea Hay corazoncitos también Para poner Hacemos un río Como lo terminamos ¿Sí? Me gusta Vive Ama Esta estaría Ama vive Esta estaría Y si no Soñar También está bueno Bueno Gente linda Acá tienen un montón De ideas Como para poder hacer Sus arbolitos Paro esto acá Voy a levantar ahí Para que lo vean completo Porque si no Facebook se queda Cortado Y voy a levantar El otro árbol Para que comparen A ver levantate un poquito También Ahí está ¿Eh? Miren Y este es el del año pasado Que está El vivo puesto En la tienda ¿Eh? Paz Amor Esperanza Feliz Navidad Sueño en grande Dos estilos Similares Pero con distintas Posibilidades Bueno Espero que les haya gustado Unión Es lo que nos falta A los argentinos Y bueno Sí María José Un poquito de unión Un poquito de escucha ¿No? Gracias por los corazones Hermoso Gracias a ustedes Que siempre dicen Cosas lindas Si les gustó Les invito a darle like Y a compartirlo ¿Eh? Que para nosotros Es toda una ayuda Todo un gusto Poder llegar a más gente Así que Les dejo Un beso gigante Muchísimas gracias Por estar siempre Y nos vemos El martes En el medio Algún videito Que vamos a ir subiendo ¿Eh? Cualquier cosa Duda que tengan Mensajito Y algún otro aviso El sábado Es el seminario De la pintura Sobre mate La Bandejita Y el Cuenco Así que Quien tenga ganas De venir presencial Tiene la posibilidad De hacerlo Nos manda un mensajito Y nos dice Yo quiero presencial Y ahí arreglamos ¿Eh? No hay ningún problema Online no Porque bueno Online ya está Ya no le podemos mandar Los elementos Y en cuanto tengamos El camino de mesa Sacamos la promoción Del camino de mesa Para que ustedes Puedan participar Del curso Que va a ser en diciembre ¿Eh? Les dejo Un beso gigante Como siempre Muchísimas gracias Son un amor Subtitulado Gracias.